Bueno, estamos acá en el Festival del Tango de Buenos Aires. Acabamos de ver un concierto estupendo de la Orquesta del Tango de la Red de Escuela de Medellín y pudimos disfrutar con todos estos talentosos músicos un repertorio tanguero en pleno corazón del Tango de Buenos Aires. Y creo que el público salió ovacionando de pie el último tema y pidiendo otro. Así que realmente mejor no podría haber sido esta gran velada.